Música Eso hace como 20 años. Buenas, buenas. 31 de diciembre del 1993, 12 de la noche, despedida de año, 2 de la mañana, ya enero primero del 1993. Estoy saliendo de una institución penal en Puerto Rico, en el barrio Mambiche de Humacao. ¿Está aquí Humacao? Estaba saliendo de esa institución, eran como las 2 de la mañana. Y estaba saliendo porque había despedido el año en esa institución. En ese momento yo era la administradora saliente de las instituciones juveniles. Y cuando estaba saliendo, le digo a la persona con quien iba, en el carro, en el auto, que se detuviera. Esa carretera es muy oscura. Y le dije, detente aquí, sigan un poco ustedes al frente, y yo me tengo que bajar aquí, en este sitio. Y me bajé. Y me saqué un grito, que me salió del alma. Me saqué un grito porque yo llevaba 7 años trabajando en las instituciones juveniles. Y lo único que aprendí fue que las cárceles y las instituciones correccionales para jóvenes y para adultos no tienen una puerta como esa, tienen una puerta giratoria. Entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y cada vez que entran, entran por un delito, falta más severo, más serio, hay más deterioro, hay más coraje. Así que yo me paré en esta carretera de Mambiche, de hecho se llama Mambiche Prieto, de Mambiche, y me saqué un grito del alma. Y dije, Dios mío, no puedo concebir que en tantos años yo haya visto esa puerta girar y girar y girar. Permite, permite que de ahora en adelante no haga nada más remediativo. Todo el trabajo que yo quiero hacer es preventivo. No quiero ver más chicos hasta de 8, 9, 10, 15 años entrando y saliendo, entrando y saliendo, entrando y saliendo. Un grito de dolor, pero yo soy de las que creo que si tienes un gran dolor por algo que te ocupa, te preocupa, te inquieta y no haces nada, eso es un desperdicio. Ha habido grandes gritos en la historia. Para mencionar dos, el grito de Yara en Cuba, el mismo año que fue el grito del Ares. Y aunque con el grito del Ares no se ha logrado lo que quizá muchas personas hubieran querido, nos mantiene despierto el ánimo de gritar, ¡coño, gritar! ¿Por qué? Porque las instituciones no funcionan, así que yo dije, ¡guau! ¿Y qué yo hago ahora? ¿Qué hago? Porque el grito solo no sirve. Es importante, es importante porque es importante que me indigne lo que está pasando. Pero eso solo no servía. Luego de un grito, entonces dije, necesitamos un contexto, un contexto. Contexto es el espacio, un espacio, un tipo de espacio que sostiene un contenido. Porque si no, si yo echo agua y aquí no hay un envase, un contexto, se va a regar por todo el piso. Así que necesito ese contexto. Y nos fuimos y buscamos un contexto porque hubo otra gente que escuchó mi grito. Y este grito se esparció. Y mucha gente fue integrándose a este maravilloso trabajo que hacemos. Pero necesitaba un contexto. Y lo encontramos en una rama de la filosofía que se llama ontología. Y la ontología, diferente a la psicología, que estudia la conducta de los seres humanos, acá la ontología estudia la esencia, el ser. Es mucho más que la conducta. Entonces, en la ontología aprendimos dos de las herramientas claves de la ontología, que es la de inquirir, la de preguntar, la de buscar, y la otra que es la de distinguir. Así que les voy a pedir, por favor, ahora, aunque no tienen, ah, bueno, ustedes tienen más lujo, yo no sé si tienen lujo o no tienen lujo. Que les voy a pedir a ustedes que distingan en este salón líneas. Mira todas las líneas que hay en este salón. Por favor, mira todas las líneas que hay en el salón. ¿Dónde hay líneas? ¿Dónde hay líneas? Wow, líneas. Muchas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes habían visto todas esas líneas cuando entraron aquí? ¿Cuántos de ustedes vieron muchísimas líneas? Una vez yo les dije, por favor, distingan líneas. Así que vieron muchísimas líneas una vez, yo les dije, pero las líneas estaban ahí. Ellas no surgieron ahora, ellas estaban ahí, estaban ahí. Y de momento, tú te apropiaste de esa línea. Ah, línea, 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 línea. Y nos apropiamos de las líneas. Ah, distinguir. Traer del trasfondo algo que siempre estaba ahí. Y hacerlo real para mí, apropiarme, cogerlo. Y ahora es mío. Ah, qué contexto más hermoso para trabajar con los jóvenes. En gran riesgo, en riesgo social, en riesgo de interrumpir los estudios, de involucrarse en conducta delictiva. Y eran jóvenes que aunque había programas quizá en su comunidad, son los jóvenes que no se acercan, no ven, porque no se han apropiado, no han distinguido eso. Así que no lo podían, para ellos no era realidad. Y empezamos a aprender a distinguir. Y aprendimos solidaridad vis-a-vis caridad. Ah, solidaridad. Esa celebración de la diversidad. Esa manera de acercarnos sin invadir. De escuchar sin juzgar. ¿A quién no le gustaría tener una persona que lo escuchara y se callara la boca? Y lo escuchara sin juzgarlo. Qué rico, ¿verdad? Especialmente a la juventud. Que les interesa que alguien los escuche y se calle, y no dé consejos que no se le piden. Qué divino. Pues aprendimos eso. Aprendimos que nosotros no damos consejos que no nos piden. Y que podemos celebrar la diversidad hermosa que hay. Bueno, pues, ya teníamos un concepto. Ya empezábamos a mirar a la gente desde su grandeza, desde su fortaleza. No como me habían enseñado a mí como psicóloga, a buscar síntomas y luego ir a un manual de diagnósticos y buscar el síntoma, cuál era el diagnóstico, y ahora le vamos a hacer la receta. Ya no. Ya no. Vamos a ver si... Se va al revés. Hace poco, hace poco, viajé a Florencia. Y yo había visto una réplica del David, pero la había visto en una réplica a tamaño natural en Buenos Aires. Pero no es lo mismo ver una réplica que ver el original. Así que nos fuimos, mi marido y yo, a Florencia, y allí vimos el David. El David que esculpió Miguel Ángel. Pero a mí se me ocurrió, y allí frente a ese David, bajaron las lágrimas. No era... Yo nada más, cuando miraba alrededor, veía también otra gente llorando. Cuando veíamos la magnificencia de esa escultura. Pero también, en las cosas que compré del viaje, decía una historia de que Miguel Ángel, que tenía 25 añitos cuando hizo el David. Pero ya tenía una fama a esa edad, porque le comisionaron esa... Una piedra que nadie quiso trabajar en ella. Esa piedra llevaba muchísimo tiempo, pero nadie quería trabajar en ella. Y él se arriesgó y trabajó en ella. Y yo cuando estaba mirando eso, primero vi la grandeza de la obra, pero después recordé el contexto en que estábamos haciendo el trabajo con los jóvenes. Y yo le dije, y dije, ¡Ah! ¡Ay, esto es parecido! Porque fíjate, la grandeza está ahí, rodeada de la piedra, y nosotros esculpimos. Pero dije, sí, pero hay una diferencia. Miguel Ángel esculpió, y sus ayudantes, sus asistentes, todo lo que sobraba del David, él lo sacó con su cincel, ¿verdad? Pero nosotros, el contexto, nos lleva a decidir que en vez de nosotros esculpir todo, que es una gran pretensión, por cierto, que nosotros lo que íbamos a hacer era ir abriendo unas grietas. Y entonces, nos metimos por ahí con el cincel, y empezamos a abrir grietas. Esa cada vez cuando abrimos esas grietas duele. ¿Duele? ¿Molesta? ¿Por qué? Porque la juventud con que nosotros trabajamos, tienen una, están dentro de una piedra de coraje, de resentimiento, de tristeza, de apatía, de recuerdos tristes y fuertes. Así que, empezamos a hacer grietas. Y fuimos a las grietas, fuimos a sus manos, y les empezamos a poner herramientas de vida, como esa de inquirir, de preguntar, de cuando tienes duda, pregunta, y no te importe, pregunta. Y de que empezaran a distinguir, a ver que había ahí, que había otras, había otras opciones, además de las que les rodeaban. Hasta Carlos de allí, de la perla, de Manuela Pérez, de San José, de Llorén, Llorén se está por ahí, ¿verdad? ¿Dónde está Llorén? ¡Ay, que se oiga Llorén! ¡Que se oiga Llorén! Así que empezamos a hacer grietas. Entonces le hicimos una hacia las manos, le hicimos una hacia la cabeza, para que entrara un poquito de aire por ahí. Y activar en ellos, activar en ellos, la capacidad de pensar, de soñar, la capacidad de crear. Que estaba allí, gente, ya eso estaba allí. Como el David estaba dentro de la piedra, dentro de esos chicos estaba allá. Nosotros lo que teníamos que hacer era una endijita, una aperturita, para que empezaran. Y somos ostosianos. Enseñamos y motivamos a la gente a que piense. A que no sigamos viviendo en automático. Que pensemos. Seguimos por ahí abriendo grietas, hasta que llegamos al corazón. Porque los que abren esas grietas se llaman mentores. Y son gente como ustedes, y como yo, que dijeron, mira, voy a sacar un año de mi vida, y la voy a dedicar a un joven, que yo no sé quién es, ni de dónde es, que se supone que no me importe, pero que me importa. Porque me importa la gente, me importan de aquí, de todos los pueblos, del mundo. Así que, esa gente, con amor incondicional, llegó hasta el corazón. Y, él y ella misma, desde adentro ahora, no nosotros esculpiendo el resto, esas piedras que siguieron cayendo, ya las siguieron tumbando ellos, con la capacidad de pensar, con herramientas de vida, con amor incondicional, hasta qué punto, cayó todo lo que tenía que caer, y quedó la esencia, la belleza, de ellas. Y miren las que hermosas. Las hermanas Cotto, de una comunidad, que cuando las conocimos, se llamaba Las Acacias, ya eso lo demolieron, en un residencial, en un edificio, residencial en Puerta de Tierra. Y esas tres chicas, ellas aprendieron, muy bien, a usar, las herramientas que le dimos de vida, su mente, su cerebro, y luego su corazón. Y hoy día están, igual que nos decía el compañero, terminando, Doris terminando la universidad, con excelentes notas. Millie, la del medio, está en Nueva York, ella estudió teatro, y ahora está por allá, buscándoselas, audicionando. Chari, está como consejera, terapista sexual, o consejera sexual, con el ejército de los Estados Unidos. Nosotros, lo único que hicimos, fue estar ahí, y crear esa posibilidad, abrir unas grietas, desde amor incondicional. Y, algo que es bien importante, en nuestra organización, es que, después que ellos terminan, hay una posibilidad, de seguir integrados, a un programa, que se llama, la orden del manicato. Esto es, estos son mis galones. Los taínos, del Caribe, cuando tenían, un gran logro, no le añadían plumas, a su penacho, no tenían como los del norte, un penacho, grande, ¿verdad?, donde ponían muchas plumas, hasta abajo. No, los taínos, añadían, nombres a sus nombres, de los, y nosotros le llamamos, títulos de esfuerzo. Este es un título, de esfuerzo mío. Yo soy, que hará caracol. Eso es, anciana. No me gusta mucho. No, realmente, eso es, sabia. Pero, ninguna otra, sabiduría, que no sea la misma que los jóvenes también tienen y que descubren rápidamente cuando con el amor hacemos las grietas necesarias. Así que, gente, ahí está la posibilidad para todos y todas de crear programas que tengan, que vengan de un grito, de un grito, gente, importante que te moleste, que te indigne, que te vuelque las tripas, el que nuestros jóvenes sigan muriendo en las calles. El que tantos miles y miles de jóvenes hayan muerto en esta década. Que la primera causa de muerte en Puerto Rico para los jóvenes es el homicidio. Eso no tiene que estremecer. Y que salga el grito. Pero ese grito necesita un contexto. Un contexto. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo es que me voy a acercar? Me acerco como que tú tienes la posibilidad y yo lo único que hago es eliminarte lo que sobra. Abrirte la grieta y darte mi amor. Gente, eso está ahí para nosotros. Así que el grito, el contexto y la acción transformadora para revertir lo que está pasando con nuestros jóvenes. Y que nuestros jóvenes, en vez de estar en riesgos peligrosos, sigan en riesgos, pero en riesgos productivos. Eso es lo que hacemos. Lo hacemos desde el corazón y nos encanta. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.